Cuando supe que estabas llegando mi amor no tuve más que ver el tiempo pasar Sabía que podía quemar el dolor de un tiempo que no fue tan bueno Salí a buscar y de tanto buscar aprendí a ver mejor, a ser mi propia revolución Las palabras no son semejantes a la realidad, tengo grabado en la piel Cuando Pedro viajó en un tren y yo viajaba con él Supe lo que es compartir un momento de felicidad Las palabras no son semejantes a la realidad Tengo grabado en la piel cuando Pedro viajó en un tren y yo viajaba con él Supe lo que es compartir un momento de felicidad Pedro viajó en un tren y yo viajaba con él Supe lo que es compartir un momento de felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!